Ven, no estás, así que ven, ven Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Sí, sí, sí No, no, no Sí, chico, chica Bueno, mucha necesidad de Stuart No, no, no No, no, no No, ¿qué sería? ¿Verdad? Stuart, ven, presentate Yo voy a estar enojado contigo si tú eres mi mejor amigo Es más, perdóname, no te quiso botar No te acuerdas contigo Amigo Toma, toma ¿Qué? Ah, ya es muy fácil Porque acá mi planeta rebotín es diferente de tu planeta La palabra no significa sí Y sí significa no Es al revés Ellos van a decir no, no, no Porque quieren que tome Es más Es aceite No, no, no El niño está dicho que está visto en Andrea Llosa Qué malvado soy Chicos, mira, escúchame Robotín se está, se está haciendo duermido Acápe Fuera No, no, chicos Se está haciendo duermido No 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 No